Muy buenas noches a todos. Hoy es miércoles y hoy tenemos en este live una invitada con un testimonio súper lindo. Así que desde el momento que yo lo escuché, realmente cautivó mi corazón, toda mi atención. Pensé que sería un súper live para todos ustedes. Vamos hoy a introducirles a Lucrecia Hernández, que ella es embajadora de Mujeres Renovadas y Empoderadas y tiene un testimonio bello, como les decía. Así que sean bienvenidos todos. Mándenme corazoncitos, corazoncitos para saber que están pendientes y que esta historia yo estoy segura que les va a encantar a todos ustedes. Así que vamos a dar inicio aquí a mi queridísima amiga Luqui, que ya está conectada con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Hola. Mándennos corazoncitos a ver de dónde nos están escuchando. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Súper bien, súper bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien emocionada, expectante y bueno, bienvenida a mi espacio. Qué increíble. Así que finalmente llegó este live que tanto queríamos tener entre tú y yo. Este espacio donde hoy realmente vamos a dar un testimonio, porque creo que en estos momentos tantas personas, como tú le has llamado a este live, han vivido un desierto financiero. A raíz de toda esta crisis económica, a raíz del COVID. Y qué más bello, pues llenar a la gente con motivación, con inspiración para que ellos puedan salir adelante y decirles, sí, se puede. Entonces, hoy, el día de hoy, tenemos una invitada de honor. Ella se llama Lucrecia Hernández. Estoy súper contenta de poder tenerte aquí conmigo hoy. Así que te doy la bienvenida. Si quieres dar una pequeña introducción para todos los que nos están escuchando, también quiero decirles que vamos a tener la sección de preguntas y respuestas. Al final o por mientras ustedes las pueden ir escribiendo, hay abajo una sección de preguntitas donde hay un ícono de preguntas que sé que ustedes pueden dejar las preguntas ahí para Lucrecia. Ella va a contar su historia y vamos a estar haciéndole preguntas. Así que, bienvenida. Este es tu espacio. Y contanos, nos volvimos por saber cómo ha sido todo. Pues mira, bueno, primero, Ali, muchas gracias. De verdad, muy agradecida. Y quiero comentarles que yo llamé a Ali porque quería asesoría, asesoría en este nuevo proyecto que estoy emprendiendo, pero esa asesoría terminó en un live. Porque la verdad es que fue un tiempo en que conectamos, fue un tiempo en que pudimos entender que todas las cosas Dios las hace y que Dios tiene un propósito para todo. Y quiero agradecerte porque es prácticamente la primera vez que yo hablo de estas cosas fuera, en las redes sociales, que este es mi nuevo espacio en el que estoy incursionando, pero me parece que es el tiempo indicado. Antes de comenzar, yo le decía al Señor, gracias porque sé que es el tiempo indicado, porque como lo acabas de mencionar, es un tiempo de pandemia, es un tiempo donde podemos caer en el desánimo, podemos caer en la falta de fe, podemos decir, se nos vino abajo los proyectos que teníamos, qué pasó. Y yo les quiero hablar, antes de iniciar, que lo que vos decías, esto no va a ser un tip financiero, no, eso vos sos la encargada de todas esas cosas. Yo vengo a hablarles de un testimonio de fe y de la fidelidad de Dios cuando nosotros nos decidimos en creerle a Él. Así que súper agradecida, sobre todo porque es una oportunidad para mí también que estoy entrando a todo esto que es las redes sociales y hacerlo de la mejor manera, hacerlo humanizándome, viendo que la gente me vea como una mujer que ha salido adelante, que se ha aferrado al Señor y que Dios quiere que todos seamos prosperados. Que Dios está en el asunto cuando tiene que ver de finanzas, Dios quiere que todos seamos prosperados. Así que bueno, vos me decís a qué hora empezamos la historia. No, pues, yo lo único que veo es que veo tu imagen un poquitito distorsionada, no sé si... Vamos a ver. Si alguien nos puede decir cómo están viendo. Sí, por favor. Cómo se ve la imagen. Solo queremos confirmar de que la imagen se vea bien. Y estás conectado a un buen Wi-Fi. Sí, sí, pero ya igual ya puso los datos y todo. Yo creo que ya se va, se va... Si nos pueden decir... Si nos están viendo y si se ve claramente a las dos, a Lucrecia que está abajo y aquí está conmigo. Entonces, bueno, la verdad que yo invité a Lucrecia porque así como lo decía ella, y sí, yo fui parte de darle una asesoría a Lucrecia y realmente conectamos de primera. Escuché toda su historia, que su historia es maravillosa. Y yo dije, esto es un testimonio que todas las personas ahorita lo tienen que escuchar, lo tienen que ver, porque realmente, como decías, distorsionado se ve la imagen del invitar. A ver, vamos a ver si lo podemos arreglar. Sí, porfa. Y ahora... Y ahora... Yo creo que se ve con baja resolución, pero eso escucha bien. Creo que... Dice un amor que está bien. Alice se ve bien, pero Lucrecia no muy clara, nos están diciendo. A ver, un poquitito todavía yo te veo no tan clara. Un poquito mejor que antes. Espérame, voy a ver si puedo. Ojalá que no se desconecte, Alice, y no nos volvemos a conectar. No, no te preocupes, nos volvemos a conectar. A ver, pero lo importante es que tengamos una buena resolución, porque yo quiero que todo el mundo escuche este testimonio tan bello que nos tenés que dar hoy. Luqui no se ve bien. Bueno, creo que vamos a volver a comenzar este live, para que Luqui agarre una mejor conexión, pero realmente si están ahí, porfa, no se vayan, porque su historia realmente la tienen que escuchar. Yo creo que de los testimonios, de lo que la gente ha vivido y pasado, esos subibajas, esas montañas rusas, es donde nosotros realmente más aprendemos y nos inspiramos de saber, ok, yo sé que mucha gente ha pasado por una situación así tan dura y realmente sí se puede salir adelante. Entonces, si nosotros, aquí está, vamos a ver, ya nos mandó otra vez el request. Aquí vamos live nuevamente, así que no se nos vayan a desconectar y háganos todas las preguntas que necesitan hacernos. Ahí está, hoy creo que... ¡Ja, ja! ¡Ya estoy bien, no! Un poquitito todavía borrosa. Todavía no se ve bien la imagen, fíjate. ¿Qué será? Pero no sé, fíjate, Ani. ¿Será que me voy a tener que cambiar de lugar? ¡Qué barbaridad! ¿Es la primera vez que me pasa? ¿Me voy a trasladar? Sí, aquí te estamos esperando, no te preocupes. Ya le dije a todo el mundo que está conectado, que no se nos vaya, que tu historia es espectacular. Y bueno, yo por mientras a las personas que están conectadas, quiero decirles que mañana tenemos... Se escucha bien, vamos a comenzar, no importa. Yo solo sé que Luqui se va a trasladar a otro espacio. Y para todas aquellas personas que nos están escuchando, mañana tenemos el módulo 2 de Finanzas para Emprendedores, donde vamos a hablar de todas las herramientas financieras que un emprendedor necesita tener. Así que si no se han inscrito, si tienen un emprendimiento, si son una pequeña y mediana empresa, anímense por favor a inscribirse ya mañana a las 6 de la tarde. O sea, que solo quedan 12 horas para que ustedes puedan inscribirse en este módulo. Tiene este módulo de Finanzas para Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa. Tiene un e-book completamente gratuito. Vamos a hablar de precios, vamos a hablar de puntos de equilibrio, vamos a hablar, o sea, de todo lo que es el tema financiero. Así que por favor, si ustedes quieren salir adelante, quieren que su negocio sea exitoso, quieren que su pequeña sea una mediana empresa, anímense por favor a que se inscriban. Ok, ahí, ahí te veo mucho mejor, mucho mejor. Ya, pero estoy en la oscuridad, no importa. Pero te ves bien, te ves bien con la luz, está súper bien, ahí estás bien. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Sí, que les comencemos, vos comencemos como aquella hace un mes que tuvimos esa asesoría y me comenzabas a contar, obviamente que tenemos un espacio reducido de 45 minutos, pero te ves bien, te escuchás bien, hoy sí estamos en sintonía. Y bueno, contanos un poquitito, yo sé que te casaste, hace cuántos años. Bueno, nos casamos con mi esposo hace ya casi 20 años atrás y, ¿qué te puedo decir? Como todos recién casados, comenzamos a soñar. Mis padres en aquel entonces nos dieron una casa en donde yo vivía cuando era soltera, una casa que tenía ocho cuartos, una casa inmensa que yo decía, ay, Dios mío, ¿y para qué tengo esta casa tan grande si solo somos nosotros dos? Y en vez de agradecer, ay, decía yo, bueno, ni modo, pero por lo menos tengo donde vivir. Oí bien, oí bien, después Dios, ¿hasta dónde nos lleva? Luego pasó el tiempo, tuvimos nuestro primer hijo y después de eso, pues, vine yo a querer aumentar los ingresos porque en ese entonces Daniel todavía estudiaba, mi esposo, yo me había retirado de la universidad, comenzamos a alquilar las habitaciones de la casa y empecé a tener mis inquilinos, yo siempre bien proactiva, luego me gustó, luego un día vi que uno ahí andaba con su comida helada y le digo, ¿quieres que le haga comida? A todo esto, Ali, no me gusta cocinar. O sea, nada que ver, pero dije, yo necesito pagar. Pagar, porque ya la presión financiera era un poco pesadita, y entonces yo ya había vendido mis cositas, mis carteras, mis prendas de soltera, tantas cositas que mis papás me habían dado, que ya me había empezado yo a desprender de todo eso porque necesitaba hacer pagos, y algo que mi esposo y yo tuvimos siempre, Ali, fue que nunca pedimos ayuda. O sea, nunca es como que, fíjense, papá, mamá, que necesitamos pagar esto, préstenme el otro, no, siempre quisimos como depender de Dios. Ya para el 2005, 2006, fíjate que pusimos un negocio, bueno, dentro de la casa, ya mi esposo emocionado dijo, bueno, usted está cocinando bien, aunque no le gusta, vamos a meternos a un negocio de comida. Y me tocaba cocinar, me tocaba cocinar para 60, 70 personas a diario, hacía comidas. No era algo que me gustaba, Ali, pero era algo que tenía que hacer, ¿no? ¿Me entendés? Y así comenzamos, pero llegó un punto en que el pago era al final de mes. Entonces nosotros hacíamos las compras, el súper, el mercado y todo eso, y nos íbamos como acumulando deudas. Entonces, como te digo, al final de mes nos tenían un cheque, por decirte una cantidad de 40,000 lempiras, pero debíamos 50,000 en tarjeta. Entonces se nos ocurre la idea de abrir un negocio como para potenciar todo esto que estamos haciendo y nos metemos a sacar préstamo con tarjetas. Y el punto, Ali, del negocio es que el negocio nunca dio nada. En el negocio solo fueron pérdidas, pero la verdad es que lo que aprendimos ahí fue una lección de vida. Dios nos procesó por medio de ese negocio en nuestro orgullo, la humildad, en la fe, la dependencia de Dios, porque igual empezamos este negocio con nuestros recursos, con nuestro dinero, o sea, pedimos prestado al banco, todo banco. Si hay algo que nosotros hicimos fue que nunca solicitamos avales, nunca fuimos a decirle a alguien, mira, necesitamos eso. No, o sea, nosotros nos enfrascamos en que tenía que ser un proceso nuestro y que en ese proceso nuestro nosotros íbamos a crecer. Y así sentimos que Dios nos fue direccionando a depender de él. Pues, ¿qué te puedo decir? Nos pegamos la endeudada del siglo al grado de que fuimos a dar a la central de riesgo con más de un millón de lempiras de deudas. ¿Por qué? Porque quisimos hacer muchas cosas, luego quisimos empezar a pagar el mínimo, y los bancos no lo permitieron. O sea, ya nos dijeron, miren, tienen que pagar más, y nosotros no, pero es que no podemos. Y con el mínimo nos endeudamos horrible. Luego dijimos, ok, queremos pagar entonces la deuda. Ya no el mínimo. Tampoco nos aceptaron eso. Así que empieza un desierto, Ali, en nuestra vida. Bien difícil, porque cuando estás vos solo, pues todavía. Pero cuando ya tenés hijos, ya es como un proceso difícil en donde nosotros tuvimos que aprender a renunciar a cosas de las cuales, por ejemplo, mi esposo y yo estábamos acostumbrados cuando éramos solteros. En mi caso, imagínate, yo soy hija de militar, entonces ya estaba acostumbrada a un montón de cosas, a andar con mi chofer, a hacer esto, a viajar. Mi esposo, vos conoces su familia, también viviendo muy bien, con sus comodidades. Y pasamos, Ali, a cuáles viajes. A que si no teníamos para la gasolina, pues no salíamos. Que si no teníamos para comprar un pantalón, pues no lo podíamos comprar y ya. Pero todo esto, lejos de crear en nosotros un estado de frustración, lo que hizo fue crear una dependencia en nuestro corazón. Porque a pesar que el proceso era duro, porque es difícil cuando vos estás acostumbrado a tener un montón de cosas, cuando tenés la facilidad de pasar la tarjeta o de que tus papás te den, ¿verdad? Como era el caso de nosotros siendo solteros, a después no tenés. O sea, ¿cómo vas a pagar una deuda? ¿Cómo vas a hacerlo si no tenés cómo hacerlo? Y ahí fue cuando Dios empieza a procesarnos. Bueno, recuerdo una vez, que yo creo que esta, te la conté y vos te reías. Yo no tenía, o sea, hice un montón de comida para esta gente que te digo. No, esa es a mí, de verdad, que me tocó el corazón. O sea, tenés que compartir esa historia hoy. Y resulta que me hablan a las once, la comida yo la tenía que dejar a las doce. Y me hablan y me dicen, fíjese que ya no queremos la comida. Y les digo, pero ¿cómo no? Si hoy ahí hice los sesenta, noventa platos. Eran sesenta para una tanda y los noventa ya los tenía para la otra tanda. No, pero es que no le podemos ya, fíjese que hay una capacitación, entonces ya no necesitamos su comida. Pues agarré y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y en eso llegó una señora al negocio y me dice, fíjese que en el Campo Marte están entregando las placas de los transportistas. Yo la invito a que vaya y lleve ahí su comida. Mira, Ali, agarré mi carro, me llevé una de las muchachas que me ayudaba, me llevé a mi hijo mayor que tenía como cuatro añitos en ese entonces y me voy al Campo Marte. Y llego y me parqueo, empiezo a bajar todo y empiezo a promover toda la comida, pero a gritos. Y yo gritaba y me dice la muchacha que me acompañaba, yo no me voy a bajar porque usted grita mucho, me dice. Y a mí me da pena esos gritos que usted está pegando. Y le digo, ¿sabe por qué grito? Porque le tengo que pagar. Tengo que pagarle a usted, tengo que pagarle a las demás, tengo proveedores, tengo que hacer un montón de cosas y tengo que vender toda esta comida, todos estos almuerzos, porque no los puedo regresar. Y de repente llega un señor muy lindo y me dice, tierna, ¿qué anda vendiendo? Y le digo, mire, tengo esto, tengo el otro. Luego se me acerca un señor taxista y me dice, amor, ¿y mañana va a traer también comida? ¡Claro que sí! Mira Dalí, toda la semana, toda la semana le vendí. Y fíjate que el sábado, porque eso fue un lunes, cuando ya llegué el sábado, yo lloraba porque yo le decía, señor, gracias, porque tengo para pagar la mensualidad, porque tengo para pagar la planilla, pero Dios me enseñó otra cosa. Yo al campo Marte iba cuando a mi papá le daban una condecoración, cuando a mi papá lo ascendían o a él le tocaba ascender a su gente. Y yo ese día llegué al campo Marte a gritar toda la semana, después me tocó baleadas, enchiladas, y yo sacaba los frescos y todo. ¿Por qué? Porque era mi necesidad de vender, porque era mi necesidad de cumplirle a las personas que yo les tenía que cumplir, al que me estaba alquilando el local, a las muchachas que me ayudaban. Y así Dios comenzó a procesar mi carácter. Comenzó a procesarme y llevarme a un momento de mi vida donde yo empecé a decir, señor, realmente cuando ya necesitas sentar cabeza y decir, la vida no todo es color de rosa. O sea, te tienen que costar las cosas. Así es. Resulta que un tiempo, mi esposo, él es ingeniero civil, y resulta que no tenía, ya sus zapatos los tenía desgastados. Y Ali, ahí es como, o te compras zapatos o comes. Y entonces me dice, bueno, ni modo, tengo que andar con estos zapatos, los tengo que estar pegando y ni modo, ¿qué voy a hacer? Y un día se me acerca un señor y me dice, fíjese que quiero hablar con usted. Y le digo, dígame, le quiero pedir un favor. Mira, y empiezo yo a sudar y dije, Dios mío, que no me vaya a pedir dinero prestado porque no tengo nada. Y le digo, dígame, ¿qué me quiere pedir? ¿Qué favor me quiere pedir? Mire que ando unos zapatos que me mandaron de Estados Unidos y son grandísimos. Y yo creo que a su esposo le pueden quedar. Y le digo, sí, pero mire que no tenemos dinero. Le digo, para comprárselo. No, 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 yo se los quiero regalar. Ali, un señor que manejaba un taxi, un señor súper sencillo, un señor con un corazón muy noble. Y cuando yo llamo a mi esposo y le digo, mire, venga, fíjese que don Edwin, Edwin se llama, se llama, nos quiere regalar esto y se lo quiere dar a usted. Mi marido impactado, porque me dijo, yo había estado orándole a Dios para que me proveyera para comprarme unos zapatos. Todas esas cosas fueron creando en nosotros una dependencia de Dios. Y todas esas cosas fueron tratando con nuestro corazón, tratando con la necesidad de buscar el rostro de Dios para que Dios empezara a proveer. En una ocasión, Ali, en una semana entera, decime. ¿Te acordás la historia también que tenías que darle, no tenías nada que comer, nada que darle a comer a tu hijo? Sí. Y que tenías que hacer la leche de arroz, de puro arroz. Eso es lo que te iba a contar. O sea, toda esa semana yo no tenía leche, nada de leche. Y entonces le digo yo a mi esposo, pues ahí hay cinco libras de arroz, yo voy a hacer agua de arroz y yo lo voy a preparar. Resulta que toda la semana, dándoles agua de arroz a mis hijos, pero el fin de semana, el sábado, me tocaba llevar a uno de ellos al médico, a mi pediatra, bueno, al pediatra de mis hijos, que es el doctor Gerardo de Murillo, que lo amamos nosotros, lo amamos al doctor Gerardo. Y llego yo bien fina con mis hijos y yo decía, ay Dios mío, que me pase la tarjeta para poderle pagar al doctor Gerardo, por lo menos eso, la consulta de uno de los chiquitos. Y de repente en lo que estoy platicando con el doctor, me dice, ay mire que vinieron, me dice a dejarme unas latas de leche y creo que son de la leche que sus hijos toman. Y yo, Dios mío. Entonces le digo, doctor, quiero contarle algo. Fíjese que toda esta semana mis hijos han tomado agua con arroz y me queda viendo el doctor como que no lo podía concebir, ¿verdad? Y le digo, doctor, Dios es bueno. Y él con aquella cara y me dice, me hubiera dicho, no doctor, Dios es bueno. Y llegué a mi casa con una gratitud en mi corazón, súper feliz, porque Dios se había manifestado. Luego, en otra oportunidad, recuerdo, y yo te estoy diciendo, no hombre, Jali, porque esto es real, esto no es una historia, yo te estoy contando. Exacto, yo no te estoy contando algo y te estoy diciendo y me estoy inventando una historia X. Un día estábamos en la casa con mi esposo y Jali, ya habíamos pagado planilla un sábado, era un domingo por la noche y me dice mi esposo, ¿hay para cenar? Y le digo, no hay para cenar ni para desayunar ni para almorzar ni mañana ni nada. Y me dice, bueno, y tampoco hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Jali, nos pusimos a darle gracias a Dios y le dijimos, gracias, Señor, porque tú eres bueno y si estamos viviendo este proceso, Señor, tú sabes y lo dejamos todo en tus manos. A la hora, Ali, me habla una amiga, Corina Betancur, una amiga mía de la escuela, de la Mayan, que amo muchísimo a Cori, y me habla y me dice, oíme, ¿cómo estás? Y yo, bien, Cori, bien, bien, fíjate que te quiero pedir un favor, y yo, Dios mío, mira, cada vez que a mí alguien me decía, te quiero pedir un favor, yo sudaba, y yo, ajá, decime, mira que voy ahorita a visitar a mis papás que vivían cerca de mi casa y resulta, me dice, que compro toda esta comida china, pero no puedo llegar con este montón de comida china porque ya hay comida en la casa, y lo peor es que como somos tantos, me dice, compré todo esto tamaño familiar, Ali, y le digo, házeme un favor, ¿qué es lo que querés? Ay, es que me doy una vergüenza, pero te la quiero ir a dejar para que vos te quedes con ella, y le digo, házeme un favor, no pites, no hagas nada, solo venime a dejar la comida, y cuando vos vengas, yo te voy a explicar, y me dice, ¿qué pasó? No, es que te vas a asombrar, me voy a sentar un ratito porque estoy parada, me dice, ¿qué? ¿qué es lo que me vas a contar? No, cuando vengas, yo te cuento, o sea, no te lo voy a contar así, cuando vengas, yo te cuento, pues cuando llega mi amiga, resulta que le digo, Cori, no teníamos nada que comer para toda la semana, y me dice, ¿cómo? sí, no teníamos nada que comer, y Dios te acaba de usar, le digo, Ali, perdón, es que voy a poner esto acá, porque, no, tranquila, tuvimos súper bien, el brazo me caducó, y le digo, Cori, no teníamos nada para comer, y Dios te acaba de usar, para que podamos comer toda la semana, porque, callate, lunes, arroz con, arroz con marayón, arroz con marayón, martes, paquichino, miércoles, pollo, o sea, con verduras, todo, y subo, ya le sirvo a mi esposo, y cuando llego, me dice, ¿y esta comida, dónde salió? Y le digo, Dios no la manda, no, porque, Ali, ¿qué otra explicación, puedo tener? Yo, yo no creo en las casualidades, eso es algo que yo en mi vida, lo he, siempre lo he utilizado, yo las casualidades, para mí no existen, ¿en qué momento, en ese momento, que yo no tengo que comer, cómo es posible, que me habla una amiga, y me dice, compré comida, te la voy a llevar, ¿en qué momento, voy a visitar a mi doctor, sin yo ponerme de víctima, a decirle, doctor, mire, le cuento, no tengo nada, y yo llego, y ya estaba la leche de mis hijos ahí, entonces, Dios nos empezó a llevar por un proceso, que para que nosotros no pusiéramos la mirada a las personas, él nos daba exactamente lo que necesitábamos, o sea, si necesitábamos zapatos, alguien se movía a darnos un par de zapatos, no porque lo pidiéramos alguien, no porque viniéramos y dijéramos, necesito esto, entonces, decime. pero lo bello, lo bello, lo bello es la humildad de ustedes, de cómo afrontar esta situación, porque yo creo que fácilmente ustedes también pudieron, eh, unirse, y decirle al mundo entero, por lo que estaban pasando, y que necesitaban esa ayuda, claro, había gente que lo sabía, pero, como te explico, nosotros no huimos, es que mira, si hay algo que aprendimos, Ali, fueron tres cosas, nosotros aprendimos en el desierto a no huir, o sea, a pedir ayuda, eso me encanta, no huir, ayúdame, no hay gente huye, ayúdame, fíjate que no tengo, Ali, yo no estuviera ahorita, personas andan con la mano, y huyendo, y queriendo tener todo en bandeja de plata, a pesar de que ellos no están haciendo nada, veo, veo, no sé, veo como cincuenta y pico de personas conectadas, y te voy a decir una cosa, hay gente que me conoce, que está escuchando este testimonio, y si yo hubiera tenido la cara en aquel entonces, de venir y decirles, mira, préstame, yo no estuviera sentada, hablándote con la libertad que te estoy hablando, porque a todo esto, después Ali, la familia crece, y somos cinco, o sea, ya no solamente es mi esposo, mi hijo, mi hijo mayor, mi esposo, mi hijo mayor, y el segundo, ya son tres, entonces ya te imaginas, ¿quién nos... ¿Luki? Creo que, no sé si perdimos la conexión de Luki, a ver si, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, ¿ya? Se escucha. Sí, pero no se me movás, que estás en la mejor parte. No, es que como se fue la señal, pues, mira, yo no estuviera sentada aquí, si yo dijera, es que, no, nuestras deudas, y quiero que, quiero que me escuchen, fueron con el banco, los bancos, los bancos nos tenían, olvidar, que éramos enemigos del banco, éramos aquello de que el banco, bueno, cuando mi esposo fue a uno de los bancos, recuerdo que lo sacaron casi con los guardias, y le dijeron, no, usted no puede entrar aquí, bueno, hasta le negaron la entrada al banco, y, porque nosotros queríamos pagar, o sea, nosotros queríamos pagar, pero ya no queríamos seguir pagando los intereses, porque los intereses eran, estamos hablando de hace 13, 14 años, te estoy hablando de intereses de 9 mil empiras, ¿en qué mundo podíamos pagar nosotros solo de intereses 9 mil empiras? Si yo tenía un carro, que lo tuve 6 años chocado, porque nunca tuve 4 mil empiras en 6 años, para poder pagarlo, entonces, era una situación, en la cual, nos crujían los dientes del dolor, porque era como, ¿cómo le hacemos? No podemos pagar, y acostumbrados a viajar, acostumbrados en nuestra juventud, a hacer tantas cosas, y no poderse las dar a nuestros hijos, no es fácil, o sea, es un proceso duro, y aquí te voy a decir algo, y aquí tal vez yo, te lo digo, porque eso fue lo que nosotros nos aferramos, nosotros dijimos, no vamos a sacar a nuestros hijos de la escuela, porque pensábamos que era un proceso, por el cual nosotros no los íbamos a someter, a que ellos dejaran sus compañeritos, a que ellos pasaran esa transición, de salir de un lado a otro, y entonces, ¿sabes qué hacíamos? Al orar, y si debíamos 50 mil pesos de escuela, nosotros orábamos, y Dios, de una manera sobrenatural, Dios, se manifestaba en nuestras vidas, y si lo que necesitábamos era 50 mil, caía un proyecto de 50 mil, o sea, como para que no tuvieras un burro. pero yo sé que tu esposo, es un burro de trabajo, ojo, o sea, Dios es amor, Dios es maravilloso, Dios no deja a sus hijos solo, como nos dicen aquí, pero hay que hablar las cosas como son, tu esposo, yo sé que es de esos burros de trabajo, y hay que dárselo, o sea, para él el trabajo siempre era primordial, y él no dejaba de trabajar nunca, no, y nosotros, por ejemplo, él trabajaba, yo trabajaba como fuera, yo buscaba, Ali, yo he vendido baleadas, en el campo Marte, enchiladas, hemos vendido, o sea, él cocinaba, muchas veces él, antes de irse al trabajo, dejaba cocinar cosas, o hacía pan, cosas que yo no podía hacer, él dejaba el pan hecho, para que yo lo metiera en el horno, o sea, todos, ambos como pareja, o sea, nos, nos compenetramos en trabajar, en no tirarnos a llorar, a mi esposo vos no lo ibas a andar viendo, llorando, mira, te voy a contar algo cómico, resulta que mi esposo estaba trabajando, él supervisaba un puente, te estoy hablando del 2004, 5, supervisaba el puente del Estocolmo, allá en Comayagüela, y mi hijo tenía como dos añitos, 2005, y entonces un día me dice mi hijo, pobrecito mi papá, viene tan tarde de trabajar, entonces viene yo, lo agarro, y le digo, hijo, le voy a pedir un favor, a su papi no me le vuelva a decir pobrecito, jamás, su papá es un hombre próspero, su papá es un hombre trabajador, y lo que estamos viviendo ahorita, olvídese, esto va a pasar, y usted lo va a poder ver más tiempo, al día siguiente, Ali, me dice mi hijo, de dos añitos, dos, tres añitos tenía mi hijo mayor, se me acerca a la misma hora, y me dice, a qué hora va a venir el rico, mira, yo me reía, porque, sí, porque para mí, imagínate que la mentalidad del niño, de que yo le dijera eso, él relacionó, mi papá es un hombre rico, y siempre mi marido, tuvo esa mentalidad, él me decía, vamos a salir, y yo le decía, vamos a salir, o sea, nunca nos echamos a morir, siempre buscamos qué hacer, yo he vendido maquillaje, yo he vendido ropa, yo he vendido comida, o sea, hicimos tantas cosas, y jamás llegamos llorando, a donde nadie, jamás buscamos, papás, amigos, avales, y esta es la parte, más hermosa, que yo te quiero contar, para manifestar, la gloria de Dios, llega un tiempo, en que Ali, siete años, sin poder pagar matrícula, del carro de él, y el mío, bueno, el mío chocado, pero él, que andaba todo el tiempo, en la calle, dice él, que solo le pedía a Dios, que el carro se hiciera invisible, y por siete años, el carro se hizo invisible, porque nunca lo pararon, en ningún operativo, ahorita lo han parado, ahorita en el coronavirus, lo han parado, en aquel entonces, jamás lo pararon, porque no teníamos, ni matrícula, ni nada, porque siete años, no pudimos pagar, y resulta que un día, le digo, hay que poner la constructora, hay que creerle a Dios, y aquel hombre, me queda viendo, y me dice, usted sabe lo que se necesita, para poner una constructora, cómo vamos a poner una constructora, si no tenemos, ni cuatro mil pesos, para arreglar su carro, le dije, pero bueno, miremos, pues a la semana, aparece mi marido, con una visión, y una misión, un propósito, un logo, un nombre, y me dice, mire, esta es la constructora, y empiezo yo a leer, centros comerciales, infraestructura, y nuestra visión, misión, y me dice, vamos a hacer, la constitución de sociedad, nos fuimos a constituir, la sociedad, hacer la escritura, y déjame decirte, que nos la entregaron, el doce de abril, del dos mil doce, hace ya, ocho años, ocho años, hace poco, Ali, cómo te puedo explicar, que el doce de abril, del dos mil doce, nos entregan esa escritura, llegamos con la escritura, agarramos a nuestros hijos, en aquel entonces, mi hijo mayor, tenía diez añitos, los otros estaban chiquitos, y dijimos, vamos a orar hijos, porque esta es nuestra, constructora, este es nuestro trabajo, esta es nuestra empresa familiar, y Dios la va a prosperar, y lo creemos, Ali, sin un centavo, con un millón de deudas, en los bancos, central de riesgos, escondiéndome de las motos, le tenía pánico a las motos, no porque fueran sicarios, sino porque eran los cobradores, del banco, mira, era una cosa, horripilante, llegaban, nos hostigaban, era una cosa espantosa, nos llamaban, cuando te llamaban hasta de madrugada, me llamaban hasta de madrugada, era un hostigamiento horrible, y resulta que, Ali, al mes, en mayo del 2012, te estoy hablando de un mes después, de constituir, ingeniería DAC, que es la empresa de nosotros, nos habla, bueno, le habla a mi esposo, don Cristóbal Reyes, el dueño de CRM Motors, y le dice, ¿usted es el ingeniero Daniel Sansur? Y le dice, sí, sí, yo soy, fíjese que pregunté, por un ingeniero, y me dieron su contacto, mire que necesito hacer un proyecto, y es una inversión muy fuerte, es una inversión muy grande, y necesito que usted me la construya, y mi esposo, como con Dorito, y me dice, bueno, vamos a hablar con él, y a ver qué pasa, resulta que el proyecto Ali, era inmenso, grande, bodegas, edificios, oficinas, y todo, Ali, ¿de dónde sacamos una garantía, para ejecutar ese proyecto? O sea, cero, nada que ver, así que bueno, ¿qué te puedo decir? Mi esposo hizo todo, el presupuesto, diseño, y cuando llega, y se lo presenta, a don Cristóbal, que donde esté don Cristóbal, en el nombre de Jesús, aquí nos dice, Lucrecia, Cristóbal Reyes, es mi tío, wow, ay, de verdad, bueno, el hermano, bueno, para que te fijes, que es gente real, estos lives son reales, es real, y resulta que el hermano Cristóbal, bueno, y su esposa, doña Mariela, tan bella, le dice a mi esposo, bueno, nos va a hacer el proyecto usted, y mi marido le dice, fíjese que no puedo, porque yo no tengo garantía, o sea, no puedo ejecutarle ese proyecto, porque yo lo que tengo, es una deuda, millonaria en los bancos, o sea, no puedo, y sabes cuáles fueron las palabras, de don Cristóbal, fueron, la garantía que tengo, es que yo oré, por este proyecto, y le dije, señor, es una inversión, tan grande, que yo necesito, que lo pongas a la persona, que necesita ser bendecida, y que yo pueda estar segura, que esa persona, me va a hacer algo bueno, porque es mucho dinero, Ali, que te puedo decir, ejecutamos nuestro primer proyecto millonario, sin garantía, sin una tan sola garantía, la garantía era, que el dueño del proyecto, había orado, y le había pedido a Dios, que le pusiera, un ingeniero responsable, se me paran los pelos, esa no me había contado, no, es que era, esta era la cereza del pastel, Ali, imagínate, con ese, bueno, con ese proyecto, Ali, pagamos las matrículas, de los carros, arreglé mi carro, pagamos todas las deudas, del banco, Ali, nos fuimos a Tela, nos fuimos a Tela, tuvimos nuestro primer viaje, a Tela, en años, y ese, ese proyecto, eso, que te puedo decir, no lo puedo negar, y vos lo sabes, ese fue nuestro proyecto, inicio, y Dios abrió, luego de eso, una puerta, de oportunidades, tremendas, en nuestra vida, casas, diseños, centros comerciales, o sea, empezó, la empresa, pero, después de cuánto, Ali, de casi siete años, o sea, de un desierto financiero, donde, Ali, a veces nos dormíamos, y no sabíamos, al día siguiente, cómo íbamos a pagar, cómo íbamos a arrancar el carro, porque no teníamos para gasolina, donde, nos dejaron, bueno, imagínate que cuando me llegaban, las invitaciones de las piñatas, de mis hijos, yo decía, no, que no me inviten, porque yo, ¿cómo? Si no tengo regalo, no podemos comprar un regalo, y venía a mí, y me decía, vamos a ir al cumpleaños tal, mi amor, no podemos, no puede ir, porque lo que, otra cosa que yo admiro tuyo, es, o sea, la humildad de primero, poder decir no, o sea, te imaginas cuánto le cuesta, o sea, y mucha gente, sigue viviendo ese desierto financiero, por seguir aparentando, por seguir endeudándose, por no poder, o sea, poner los pies sobre la tierra, y decir, Ali, o que yo viniera, Ali, o que yo viniera, y le hubiera empezado a exigir a mi esposo, ay, pero yo estaba, estoy tan, 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 pero mi papá me daba esto, mi papá me daba el otro, bueno, por ahí está Manuel Aguirre, Orfebre, que es mi mejor amigo, y Manu sabe, Manu, Manu vende artículos de lujo, y te morí de la risa, de todo lo que no quise vender, tenía mi cartera Gucci, y le hablo a Manuel y le digo, Manu, tengo que vender la cartera, no la vayas a vender, esa cartera es carísima, y le digo, Manu, pero es que tengo que ir al súper, o sea, tengo que ir al súper, mira, y yo me reía, y por último, yo dije, ¿qué prefiero, andar con mi carterita Gucci, o ir al supermercado? Entonces, ni modo, fue la venta del súper, y, y, y te voy a decir algo, por eso te digo, todas estas cosas, Dios nos procesó, porque nos estaba preparando para darnos, porque sabes que, a veces nosotros atribuimos la humildad, a cosas superficiales, un filósofo, el gran filósofo Sócrates, le dijo a uno de sus discípulos, ve y hazte humilde, y aquel regresó con una túnica, agujereada y sucia, y le dijo Sócrates, ¿sabes qué? Por cada agujero se te sale el orgullo, entonces, sólo Dios sabía, lo que había en mi corazón, y en el corazón de mi esposo, y lo que tenía que ser procesado, para que nosotros pudiéramos recibir, y darle la gloria al Señor, porque la palabra de Dios, también nos habla de, de un pueblo, que cuando empezó a tener dinero, se les olvidó, que Dios había sido el que les había proveído, y hoy por hoy, Ali, yo te mandé fotos, mi casa está llena de versículos, de la palabra, y uno de los versículos, que está en la sala de mi casa, que es el más bello, que dice, porque todo es por él, y para él sea la gloria, claro, tuvimos que creerle a Dios, porque otra cosa que aprendimos, fue, a agradecer, y a crecer, a aprender, de las malas decisiones, que habíamos tomado, aprender a trabajar, oíme, a mí, mira un día, me voy a una farmacia, con mi hijo chiquito, que estaba él, pero ahorrando, para tener su iPad, entonces nosotros le dijimos, no, lo podemos comprar, su iPad, mi amor, y todos sus compañeritos, tenían iPad, entonces no podemos comprarle su iPad, entonces aquel vino, inteligente, empezó a vender, le digo yo, puro Javibi, empezó a vender, chicles, empezó a vender, no sé qué, a los compañeritos, una famosa, silly banks, que vendían, bueno, él empezó a hacer sus ventas, y por último me dijo, le voy a pedir a cada uno, de mis abuelos, de cumpleaños, dinero, y se lo dieron de cumpleaños, le dieron su regalito, y me voy con él, a una farmacia, y resulta que en lo que estoy, en la farmacia, una de las muchachas, está sacando un montón de maquillaje, y le digo, y ese maquillaje, fíjense que yo lo vendo, me dice, yo lo distribuyo, que para tiendas caras, y yo salí como, yo quisiera vender, pero no tengo dinero, y me dice mi hijo Ali, mami, yo tengo seis mil empiras, ya los tengo ahorrados, ¿sabe qué? se los voy a dar, pero después usted me tiene que dar ocho mil, me dice, porque le voy a cobrar intereses, y le digo, y le digo, Daniel, venite, nos regresamos, compro el lote, me costó el lote, aproximadamente seis mil empiras, Ali, eso fue un día a las once de la mañana, ese día en la noche, yo tenía un congreso de mujeres, que me invitaron, ¿sabes qué hice? en ese entonces mi esposo daba clases, era catedrático, y agarré el maletín que le habían dado, de la universidad donde él impartía, le borré el nombre de la universidad, con un marcador, le metí todo adentro, y me fui a la entrada del Centro de Convenciones de Londuras Maya, y ahí Ali, vendí nueve mil pesos, en maquillaje, mira, regresé, saltando de la felicidad, y me decía mi hijo, mami, ya me entregó mi dinero, espérate, le digo, y a las que conocía, le di, le di que de fiado, así que después me van a pagar, o sea, yo, mi esposo y yo, no nos limitamos a llorar, no nos limitamos a quejarnos, andar con la cobija arrastrada, Dios mío, no tenemos, y qué vamos a hacer, Ali, si no podíamos viajar, no viajábamos, si no podíamos ir a una fiesta, porque yo no tenía vestido, o él no tenía para el regalo, no íbamos, Ali, no pasa nada, o sea, ¿sabes qué hicimos? Y te voy a hablar como buena hondureña, tuvimos que aterrizar, o sea, tuvimos que aterrizar en nuestra realidad, que nuestra realidad no consistía en apariencias, que nuestra realidad tenía que ubicarse, o sea, estaban bien ubicados, creo que, y mucho, yo creo que a mí me gustaría hablar tanto de este punto, porque realmente tanta gente que tiene que ubicarse, o sea, claro, definitivamente cada escenario, cada situación es diferente para todo el mundo, pero cada quien tiene que ubicarse a su realidad, ¿verdad? Obviamente van a venir mejores tiempos, pero qué tal si estamos viviendo un desierto financiero, mucha gente nos puede estar oyendo, y están viviendo un desierto financiero como el que vos viviste, entonces, hey, ubicarse, van a venir tiempos mejores, y hay algo que dice Dave Ramsey, que dice, vivir como nadie, para después vivir como nadie, o sea, live like no one else, to live like no one else, y te voy a decir algo, aún en los carros, con Daniel dijimos, cuando compremos nuestros próximos carros, lo vamos a hacer cash, si no tenemos dinero, no vamos a ir a inventar, a irnos a alguna agencia, a dar el arrancón, a andar con el carro enseñándolo, y que a los tres meses nos estén quitando el carro, o sea, no, no, o que nos estén las deudas por estar pagando un carro que no podemos pagar, o sea, solo porque queremos andar en un carro de lujo, o sea, yo sé de gente que hasta alquila carros, si tienen que ir a un evento, o una casa, tal vez que no es para, o sea, y yo insisto, los carros, la casa, todo va de acuerdo, pero hay gente que definitivamente no se ubica, y está aparentando, o viviendo por encima de su presupuesto, y por eso llegan a endeudarse, entonces, para recapitular, cosas que dijiste, no viste, el no oír de tu realidad, fue algo bello, el ubicarse, y poner los pies sobre la tierra, y decir, bueno, no se puede, y no pasa nada, otras dos cosas que vos tenías en tu lista eran, el crecer durante, agradecerle a Dios, no estarnos quejando, y agradecer es no quejarte a alguien, o sea, agradecer es, un módulo que yo creo que vos vas a ser parte del que se llama, vivir en abundancia, y eso es, la queja trae pobreza, y la queja es la abundancia, entonces, nosotros aprendimos a agradecer, mira, si no teníamos para ir a tal lado, gracias señor, te voy a contar algo rapidito, al final, tenemos nuestra casa, la construimos sin deuda, fue algo que fue igual, un milagro que Dios hizo en nuestra vida, mi esposo me dijo, cuando ya tengamos todo, oremos para que esos proyectos vengan, y lo pudimos hacer, pero fíjate que en enero de este año, habíamos gestionado un proyecto grandísimo, un proyecto en el cual íbamos a tener nosotros que aportar mucho, y empezamos a orar, y le dijimos señor, porque el dueño del proyecto ya quería que hiciéramos unos pedidos de unas máquinas, y donde las íbamos a comprar, igual nos estaban diciendo que nos aceleráramos, y empezamos a orar, gracias señor, pero este proyecto viene de ti, porque aunque sea así de grande, aunque sea pequeño, queremos saber si viene de ti, Ali 15 días antes de que nosotros hiciéramos el pedido, esta persona nos dijo, miren yo no estoy tranquilo, creo que me voy a esperar un poco más, mira Ali, con lo de la pandemia el 16 de marzo, yo le decía al señor, gracias, porque en este momento estuviéramos con unas deudas, que ya no era el millón que debíamos hace tantos años atrás, a saber que hubiera pasado, Dios tiene un propósito para todo, para todo hay que dar gracias, sea que pase o que no pase, Dios sabe por qué no pueden pasar las cosas, y por qué tienen que pasar, así que para tu comunidad hermosa que nos está viendo, o sea, no huyan de los procesos financieros, no huyan, no corran a sacar otro extra financiamiento del extra financiamiento, no pidan avales, no huyan a tocarle la puerta a alguien y endeudar a esa persona, porque después imagínate qué vergüenza, yo no podría estar sentada aquí si yo le debiera a gente, o si estuviera ahí toda, no, ¿por qué? Porque no es ético de nuestra parte hacerlo, y hay gente que se acostumbra y dice, no, pero es que me prestaron y después te paran la cara, cuando te piden dinero prestado, luego vos le cobras y después te paran la cara, o sea, es terrible, otra cosa, agradecer, agradezcanle a Dios, aférrense al Señor, que sólo Dios puede, puede sacarnos de los desiertos financieros, y otra cosa, aprendan, mira, ahora nosotros, si no necesitamos, no vamos a comprar eso, o sea, si no podemos, si lo vemos, vos sabes que fuimos de viaje hace poco con mis hijos, entramos a una tienda donde habían mochilas, y las mochilas estaban al 50 off, y le digo a uno de mis hijos, mira, agarrá mochila, ¿sabes cuál fue la respuesta de mi hijo? Mami, ya tenemos mochilas en la casa, mira, a mí me impactó, y yo dije, hemos hecho bien el trabajo, luego le digo a mi otro hijo, porque también habían, porque fuimos para feriado de Navidad, habían descuentos en los zapatos, y le digo a mi hijo grande, mira, llévate esos zapatos, ¿sabes qué me dijo Ali? tengo un par que ni siquiera he usado, ¿para qué me voy a llevar eso? Y hay gente que si no tiene 30 pares de zapatos, 60 pares de zapatos, y tiene que seguir comprando, no está bien, entonces yo le decía al Señor, gracias, porque tanto mi esposo y yo, hemos hecho un buen trabajo, porque hemos enseñado el valor, que también tienen las cosas, el hecho de que ahorita, las personas que nos están viendo, están con un celular viendo este live, y que aunque la señal ha estado así, ¿cuántos niños tienen que ir a una montaña, Ali, para recibir clases por radio, y tienen que buscar la señal? O simplemente no reciben clases ahorita, o simplemente no reciben, entonces Dios tuvo que llevarnos de tener a no tener, para poder darnos, para poder nosotros recibir con un corazón sano, no enfermizo, o sea, no un corazón, y sobre todo, darle la gloria a él, que yo le decía, me siento honrada, porque me has invitado, pero en medio de todo, la gloria es de Dios, porque decime, ¿quién tocó todas esas personas? Y yo he tenido, el hecho de que vos hayas venido donde mí, cuando yo realmente, como te decía, yo no había dejado a raíz de la cuarentena, y con mis hijos había parado, todas estas asesorías uno a uno, y la noche antes, mi esposa me dice, ¿por qué paraste? Y yo le dije, tenés toda la razón, no debí haber parado, y de la nada, aparece vos en mi vida, y yo estaba organizada de escuchar este live, a escuchar esta mujeraza, y yo decía, este testimonio no se lo pueden perder, pero aparte de eso, quiero contarles que Lucrecia, me buscó para yo darle asesoría, porque ella está saliendo con un proyecto, y que yo le diera asesoría, en cuáles pasos seguir, y cómo hacer, y yo, de mil amores, pues cómo no, voy a compartir, todo lo que yo he pasado, el proceso de los últimos tres años, de emprender, que yo he vivido, y pues esto, yo, de verdad que, yo decía, Dios, Dios es maravilloso, o sea, Dios me ha puesto esta mujer, en mi vida, y tanto ella aprendía de mí, como yo aprendía de vos, y yo dije, desde que te conocí, y que yo terminé ese primer live, esa primera asesoría, yo dije, aquí hay un live, aquí hay un live, esto lo tiene que la gente ver, y mira, nos han dado tantos mensajes bellos, que qué bello testimonio, que qué mujeraza, gloria a Dios, que este live tiene que quedar guardado, y así va a ser, pero te digo, o sea, qué bello, como todo este proceso, como vos decís, fue un aprendizaje, te ha preparado para hoy, para realmente valorar el dinero, valorar el trabajo, para realmente, porque después de tantas cosas difíciles, nosotros de verdad, nos hacemos personas más fuertes, salimos adelante, tuviste esa resiliencia, con tu esposo, de poder caer, y volverte a levantar, y yo te digo, es maravilloso, o sea, y la gente, yo puedo hablar y hablar, pero cuando la gente oye estos testimonios, es cuando de verdad les toca el corazón, y ahora ha salido, Lucrecia, una mujer renovada, y una mujer empoderada, y a raíz de todos estos lives, quiero que cuéntenme un poquitito, de tu proyecto, para que te sigan, porque tu testimonio es bello, porque tus palabras son bellas, te estás preparando para algo grande en tu vida, Dios tiene un camino maravilloso para vos, y queremos saber realmente, hoy, qué hacer, ya no hay deudas, no, ya no hay deudas, Ali, ahora administramos, recibimos las bendiciones de Dios, podemos ser de bendición, también, para otras personas, a las cuales le damos trabajo, así como Dios, nos ha bendecido, nosotros bendecimos, y, pues, aparte de mi carrera, yo soy abogada, pero fíjate que, me reinventé en cuarentena, mi maestría, tiene una orientación, mi maestría, tiene una orientación, a competencias directivas, y es así como empecé a analizar, que en este tiempo, cuántos ejecutivos, cuántas empresas, cuántas personas, tienen que empezar a darle un valor agregado a su vida, y es por eso que inicio, y me enfoco en la mujer, claro que esto es, de los dos, pero empecé con Renovadas y Empoderadas, porque cuántas mujeres hay, que se sienten ilimitadas, por falta de finanzas, que se sienten ilimitadas, porque se sienten solas, porque no tienen apoyo de nadie, yo dije, no, Lucrecia Hernández, se diversificó, ahorita estoy con Renovadas y Empoderadas, estoy como Lucrecia Hernández, con mis servicios profesionales, este cuento, que empiezo, con un certificado de la escuela, de la academia de John Maxwell, amo, amo, y estoy feliz con esa noticia, feliz, para especializarme como coach, como conferencista, y sobre todo, que me encanta, como trainer en ventas y mercadeo, y también ahorita, ahorita en noviembre, fui elegida por el INCAE, para participar en el WELP, que es el Women's Executive Leadership Program, que son para las mujeres líderes, a nivel latinoamericano, así que estoy muy expectante, de poder traer, de todo eso, absorber todos los conocimientos, para poderse notar a las personas, y te cuento, que tengo un nuevo proyecto, que no es nuevo, porque es algo que siempre ha estado en mi corazón, que se llama Honduras y desafíos, que es una página, que estoy abriendo, para que mujeres hondureñas, líderes, emprendedoras, mujeres que aman el país, puedan escribir, y por medio de sus vivencias, testimonios, vivencias, puedan hacer que otras mujeres, quieran emprender, quieran prosperar, y puedan levantarse, así que bueno, estoy muy expectante, con todo esto, Dios me ha abierto un camino, porque también, hubo un tiempo en mi vida, Ali, donde serví de bastión, para mi esposo, donde mi esposo, estaba en la calle, y yo me quedé en la casa, con mis hijos, trabajando duro adentro, mi esposo afuera, yo adentro, unidos, creyendo, y sacando a esta familia adelante, sin quejarnos, sin llorar, claro, si llorábamos, cuando me refiero, sin quejarnos, sin llorar, es no andarnos lamentando, pero, si lloras, Ali, porque las pruebas financieras, te frustran, te sentís, son duras, son duras, son duras, esos desiertos financieros, son duros, y todo lo que han estado ahí, te puede entender, y cada quien ha vivido algo, a su manera, yo lo viví, cuando mi papá falleció, y todo lo que teníamos, era deudas, y posiblemente, la gente me dice, ah, o sea, pero nadie sabe, lo que uno vive, cuando uno, y nosotros nunca, igual que vos lamentamos, nunca oímos de esa realidad, mi mamá nos enseñó, que a pesar de una depresión, tan grande, teníamos que levantarnos, a las siete de la mañana, a ver cómo hacíamos, para levantar esas empresas, para poder pagar, la escuela de mi hermano, entonces, todo el mundo, tiene momentos, y pruebas duras, en su vida, así es, o sea, en cualquier momento, tal vez, gente está en buen momento, otra gente está en un momento difícil, pero realmente, tomar esas decisiones, financieras buenas, aferrarse a Dios, trabajar duro, trabajar duro, porque también, hay gente que te dice, no, yo estoy esperando en Dios, pero no buscan, que accionar a alguien, porque tampoco, yo no mandé, ya mandé el currículum, ya lo mandé, y ya lo fui a entregar, pero oíme, tenemos tantos dones, mira, yo estoy feliz, tengo 42 años, y me siento, en la mejor etapa de mi vida, me reinventé, miren, esta cuarentena, yo le decía a Dios, Dios, qué vas a hacer conmigo, qué vas a hacer conmigo, y estoy aprendiendo, mis lives, mis invitadas de lujo, estoy creciendo, ahora te vas a invitarme a mí, a un live tuyo, claro, 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 estoy feliz, porque, este reinventas, tenés que tener actitud, yo, yo ahí, por ahí, puse las cuatro A's, de la reinvención, tenés que tener actitud, agradecimiento, acción, adaptabilidad, te tenés que adaptar, o sea, estoy en cuarentena, perdí mi trabajo, perdí mi negocio, pero tengo que buscar, qué hacer, tengo que reinventarme, y es por eso que, Lucrecia Hernández, quiere darle, un valor agregado, a las personas, que me sigan, quiero darle, a las empresas, productividad, valor, ¿me entiendes? o sea, que podamos reinventarnos, y se necesita, y te digo, justo hoy, en mi clase, en un círculo, que yo tomo, todos los meses, mi círculo de religión, nos decía, la persona que daba hoy, su charla, el mundo necesita, de tus talentos, cuáles son tus talentos, el mundo necesita, y yo ya lo he escuchado, y yo decía, ¿qué sería, de este mundo sin mí? o sea, ¿por qué estoy aquí yo? ¿A qué es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Yo creo, que todos, tenemos nuestro propósito, Dios, yo me siento feliz, de que has encontrado, tu propósito, de que puedo decir, que soy tu mentora, se nota tu felicidad, se nota tu empoderamiento, yo sé, desde el primer día, que yo te escuché, que vas a llegar lejos, porque tenés la actitud, tenés esa resiliencia, tenés esas ganas, esa hambre, esas ganas, de cambiar vidas, lo tenés todo en tus manos, y de verdad, qué testimonio más bello, yo creo que lo que Dios hizo, y este proceso fue, prepararte, y yo creo que lo mismo hizo Dios en mi vida, muchos años atrás, el Instagram de Lucrecia, no sé si puedes compartir tus redes, para que todo el mundo, que te salga sobre esta, y este live queda grabado, va a estar en mi canal de YouTube, entonces, compartimos tus redes, para que puedan escucharte, para que puedan compartir, todo tu contenido, me encantaría que lo puedas decir aquí, Lucrecia Hernández L, es mi Instagram, Renovadas y Empoderadas, estoy en Facebook, también en la plataforma de Spotify, como Renovadas y Empoderadas, Lucrecia Hernández, porque hasta eso, me puse a grabar podcast, porque me quebré este dedo, entonces ya no podía escribir, y tenía tanto aquí, que yo dije, no, yo no puedo permitir, que se me esfume esto, me voy a poner a grabar, así que descargué la aplicación, y comencé a grabar, o sea, me reinventé, que aquí nos dicen, que si podés repetir, las cuatro A, las cuatro A's, de la reinvención, son, primero, la actitud, tenemos que tener actitud, cuál es nuestra actitud, ante la adversidad, la segunda, agradecimiento, tenemos que agradecer, en medio de lo que estamos viviendo, la tercera, acción, tenemos que accionar, tenemos que accionar, buscar accionar, y la cuarta, adaptarnos, adaptarnos a eso, adaptarnos a esa realidad, que no vas a poder cambiar, no podés retroceder el tiempo, si estás pasando una prueba, ok, nos adaptamos, mirá, qué estamos haciendo nosotras, adaptándonos a una cuarentena, adaptándonos a una pandemia, pero saliendo adelante, así que bueno, Ali, agradecimiento, yo de verdad, te digo, de corazón, gracias por compartirlo, porque tal vez, no es cualquiera, que quiere venir a salir, en sus redes, y decir, hey, esto es por lo que yo pasé, lo tuve todo, o sea, nunca me hizo falta en mi vida, y después no tuve nada que comer, y cómo salimos adelante, o sea, no, y a mí me encanta, ¿sabes por qué? porque, porque vos conoces a mi esposo, entonces, ya que teníamos 10 años, sí, entonces, a mí eso me llenó de felicidad, porque, hay dos cosas también, ya para finalizar, mi testimonio, yo no lo podía contar, con muchas personas, porque habían dos tipos de personas, la primera, que nos decía, oíme, y por qué no nos contaron, que pasaron por todo eso, les hubiéramos ayudado, y yo así como, este no entendió, estos no entendieron el testimonio, y lo segundo, era que después había el otro tipo de gente, que decía, ay, y ahora solo hablan de millones, ahora solo hablan de dinero, entonces, eso me frustró un día, y yo dije, la gente no entiende, o sea, el propósito, Dios no quiere que seamos pobres, Dios no quiere que seamos endodados, Dios no quiere eso, y Dios quiere que seamos personas prósperas y abundantes, mira, en la escuela, nos manda a llamar una maestra de mi hijo chiquito, y nos dice, quiero felicitarlos, porque hoy les enseñé a su hijo, acerca de needs and wants, y resulta que todos dijeron, que el dinero no era importante, y su hijo, el chiquito, se ha levantado, y le ha preguntado, a uno de sus compañeros, ¿con qué te vinieron a dejar hoy a la escuela? Con un carro, ¿y ese carro con qué lo compraron? Con dinero, ¿y qué le echan al carro para que camine? Gasolina, ¿y cómo camina con la gasolina? La tenés que comprar, ¿la lonchera con qué te la hacen? Con comida, ¿y quién compra la comida? Mi papá, ¿y con qué la compra? Con dinero, entonces de ahí, todos los niños revueltos diciendo, es cierto, el dinero es importante, el dinero es como un brazo, como un brazo, es importante como una pierna, o sea, el dinero, ¿te imaginás? Cuando a mí me tocaba que mis hijos se enfermaban, y yo no tenía dinero para llevarlos al doctor, no podía llevarlos al doctor, porque no tenía cómo pagar una medicina, es horrible que te enfermes y no tengas dinero, es horrible querer darle unas vacaciones, Ali, nosotros no podíamos ir ni a Jojola, porque no teníamos dinero para gastar gasolina hasta allá, sí, yo te entiendo, o sea, pero hay gente que sataniza el dinero, hay gente que te dice, ay, solo en dinero piensa, no, no es eso, el dinero puede darle amor a un enfermo, pero, pero, perdón, el amor puede darle a un enfermo, una palabra, pero no puede comprarle una medicina, o sea, podés construir un hospital con dinero, no con amor, entonces, es importante que aprendamos, porque Dios está interesado en eso, en que aprendamos a administrar el dinero correctamente, a usarlo. Y te digo, para mí la clave es ser un buen administrador, tomar decisiones financieras, y ser, tomarlas de manera inteligente, tener buenos hábitos, no es cuestión de más ingresos, porque si no sabemos manejar 10, no vamos a saber manejar 100, entonces, lo importante es aprender a tomar ahorita esas decisiones, y yo, de verdad, te lo digo, te agradezco infinitamente, yo sé que con esos lives seguimos transformando vidas, si tienen una historia igual de fascinante como la de mi amiga Luqui, no duden en contactarme, también, yo sé que muchos de ustedes nos decían que oráramos por esos emprendimientos, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero también nosotros nos tenemos que formar, aprender y crecer, y es por esto también que yo quiero invitarlos, mañana yo tengo un webinar, un online training que es de finanzas para emprendedores, hagamos este momento en que crezcamos de aprendizaje, queremos emprender, pero no sabemos ni cómo administrar el dinero personal, entonces, aprendamos a hacer bien las cosas desde un inicio, y eso es lo que yo hago, ayudar a transmitir este contenido tan importante, para que la gente pueda obtener esa salud financiera, porque todos merecemos ser personas prósperas, no ricas, de riqueza, personas abundantes y personas prósperas, porque eso es lo que Dios quiere, así que son las 7 y 7, pudiéramos estar horas y horas contigo, pero te le mando un beso a toda tu familia, a tus hijos, gracias igual a mí, gracias enormemente por este espacio, por contar todas tus interioridades, y bueno, que Dios siga utilizándonos a vos y a mí como instrumentos, ¿verdad? Y que sigas viendo nuestro camino, y las de las personas también que están aquí presentes en este live, que bendiga su vida, que vamos a orar también por todos sus proyectos, y bueno, muchísimas gracias, Luqui, te quiero mucho, un fuerte abrazo a todos, y este live va a quedar grabado, y ustedes pueden reenviarlo también, que bello testimonio, aquí nos dice Homeschool, mamá, así que muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga, y mándenos un abrazocito, corazoncito, bye, bendiciones, fuerte, igual, un abrazo, bye, bueno, así que ya escucharon este maravilloso testimonio, bello, donde Luqui nos ha compartido su experiencia de vida en los últimos 15 y 20 años con su esposo, donde pudo tenerlo todo, y lo perdió, y luego volvió a recuperarse, así que yo espero que puedan volver a ver este live, si les interesa, que me manden esos corazoncitos, cuánto me alegro que se hayan quedado hasta el final, nos dicen Homeschool, que ella le cotizó el proyecto que estaba en Honduras, y que la bendición era de ella, que de ellos, Dios lo hace todo, así que muchas gracias a todos, Dios me les bendiga, los quiero mucho, y muchos corazones para todos ustedes hacia su casa, bendiciones, amén.